Él piensa de las EPSV y yo, como le quiero mucho al señor ministro, le quiero muchísimo, le voy a decir, deja de sentarte con los sindicatos, porque les estás diciendo cosas que vas a hacer para que luego ellos te lleven la contraria, diciendo, no, esto, mira, qué tal, qué cual. Y tú al final dices, bueno, vale, bien, y esto lo ha arreglado por delante de una buena mariscada. Señor Escrivá, los pensionistas estamos en la calle, estaremos todas las semanas diciéndote que no somos parásitos, somos pensionistas, que nos hemos ganado nuestros sueldos y que los trabajadores que ahora todavía están en activo deja de negociar con los sindicatos esas SPV, déjalo, recapacita. Ya sé que eres banquero, has sido banquero muchos años, y te morirás siendo banquero. Pero yo te voy a decir una cosa, estos pensionistas nos vas a tener siempre de frente. ¡De frente! No te olvides, estos que estamos en la calle ahora, somos los que hemos levantado el Estado, incluso emigrando esos niños que se fueron de aquí en la guerra, que muchos se quedaron allí y otros vinieron para levantar este Estado. Ya dijo un día Patas Cortas que había que hacer una España grande, pero pobre. y por eso yo os voy a decir una cosa, no os voy a cansar, que tenemos que vivir de pie, morir de pie, pero nunca de rodillas ante el capitalismo. Tenemos que seguir saliendo a la calle, lo que es que me da, lo que es que me da ahora, a la calle. En la calle es donde se ha conseguido todo lo que tenemos, no lo dudéis, todo, en esas barricadas que se hacían en la naval, en Altosorno, en la Uquinesa, en Echevarría, en Euskalduna, en Euskalduna, en Euskalduna, en Lavalco, ¿os acordáis de los tiragomas de Euskalduna? Pues, igual algún día tendremos que volverlos a usar, porque el señor Escribá, los guerreros, los que hemos levantado este Estado, ahora estamos en la calle, y seguiremos estando hasta que alguien diga, aquí se terminó tu turno y vente conmigo que te espera allá, pero mientras, te vamos a estar dando caña, te vamos a estar diciendo que no nos creemos nada de lo que dices, tú harás cosas, pero piensa, que nosotros seguimos en la calle, y tú estarás ahí hasta las próximas elecciones. No lo olvidéis, las urnas son nuestras, nosotros decidimos quiénes son los directores de nuestra banca. Tenemos que respetar para que nos respeten. Compañeros, hasta el miércoles, hoy los compañeros de Euskalduna, no nos han podido acompañar. Están, como dicen los catalanes, estancados. Pero nos han pedido que por favor os digamos que están con nosotros desde Euskid. Vale, compañeros, aquí tenemos a los santufarras. ¡Aufa! Esto es lucha obrera. Lucha obrera en la calle. Lucha obrera desde Santuz y Arribao por toda la orilla. ¡Aufa, pensionista! ¡Hasta el miércoles!